La caja fuerte que precisamente se presentaba hoy, hemos hablado de una grabación que ya hemos comentado aquí y además de esta grabación parece ser que existe otra más, ¿no? Sí, él me cuenta que hay otra grabación que es justo cuando se dimite del Senado, que es en abril del 2010, tiene una reunión con Javier Arenas y con Mariano Rajoy en la que le entrega una carta, esta información es pública, que le entrega una carta en la que queda a su disposición. Y ahí es donde él pacta pues un poco las condiciones de me quedo con secretaria, chofer, tengo, o sea, vuelvo a tener un sueldo y vuelvo a estar incorporado al Partido Popular, que esto es todo el culerón que todavía tenemos de la indemnización en diferido, que dicen que no se reincorpora al Partido Popular. Pues ahí fue cuando negocia esa reincorporación y esa supuesta reunión la tiene grabada. O sea, esa sería la segunda grabación. Bárcenas asegura también que posee el contenido de esos famosos discos duros que se destruyeron en Génova. Hay dos razones que explicarían el por qué no ha hecho pública toda esta documentación. Una razón sería pues porque de algún modo está buscando un acuerdo que le beneficie, no sabemos muy bien con quién, y otra que es simplemente un farol. No, pues la de los discos duros de los ordenadores la entregó el 15 de julio al juez Pablo Ruth. No sé si os recordáis que le dio un pendrive y entregó nueve carpetas de colores, además, que una era lila, otra azul, otra sepia. Pues en ese disco duro, en ese pendrive, ahí estaba toda la información que estaba en Génova. Y además en la declaración dice, era como, bueno, ellos estaban buscando y aquí resulta que en Génova estaba toda la documentación que os voy a entregar ahora. O sea, como un poco de, ¿sabes?, de retranca, vamos, básicamente. O sea, que ahí sí que esa información está entregada a la justicia. Sí, y ahí tiene Bárcenas más pruebas, que desconozcamos, que pueden incriminar a la cúpula del Partido Popular. Bueno, aparte de que sí están estas grabaciones, él en su día me dijo que había puesto en resguardo dos cajas con documentación que probaba paso por paso cómo se había realizado, pues desde campañas, documentación que demuestra un poco cómo funcionaba el Partido Popular. Y eso es un poco también a lo que yo voy en Bárcenas de la Caja Fuerte. La financiación del partido, tal como se conoce en los papeles de Bárcenas, no empieza con Luis, sino que empieza antes con Manuel Fraga, Rosén Donaseiro y Francisco Álvarez Cacos como secretario general. Y además elevan a pública un acta en la que dicen que los tres, que es el triángulo de Génova, es una de las teorías que yo mantengo, los tres tienen las máximas competencias para mover los fondos del Partido Popular. Eso lo hacen delante de un notario que se llama Rafael Ruiz Gallardón, el tío de Alberto Ruiz Gallardón. O sea, que es un poco la fórmula y la forma que tienen de actuar en el partido desde 1982. Vaya peliculón. Bien.